qué tal amigos de islanders estamos aquí en narnia no es narnia no es narsau tenemos aquí una secuencia 03 botines y saqueo vamos a empezar la hora hablando con este hombre que está fumando la pipa de la paz vamos a ver que nos dice o sea el que nos hace de qué va la misión no está mal ese cascarón de nuez tuyo pareces envidioso hornigol porque el mío es el más grande debe de ser este tabaco jamaicano te digo prefiero el español ahora que te has agenciado un hermoso bergantín voy a enseñarte cómo gobernarlo con un buen botín como dios manda venga va nos reuniremos en la aldea pesquera vamos a ver este está que como todavía estamos en los inicios de la partida parece que bueno vienen siendo nos van metiendo introduciendo el juego a base de pequeños tutoriales en forma de misión como veis parece que este compañero me va a enseñar ahora un poco a manejar un poquito mejor el barco Vamos a ver, el RB para usar el catalejo Vamos a ver Esa sí que es una buena presa Bien Cércanos más Tras apresar un barco Uno debe proyectar autoridad Y exigir el mayor de los respetos Ello cautiva las mentes de los fusilánimas En el fondo de su corazón Las víctimas siempre han de saber Que en cualquier momento puedes perder el juicio Y acabar despejando las divas Había un hombre ahí en el armar Por dejar que se muera Todos vamos a ir a un jamboree Toome Johnny Boga Oh, Toome Johnny Boga El paciente está volando Toome Johnny Boga Oh, Toome Johnny Boga A ver, va con toda vela, eh Incapacita de una goleta Venga, vamos a ver Oh, Toome Johnny Boga El RAF can blow me home Toome Johnny Boga, do Fuego Que no se puede disparar Baterías listas Amarrad la gavia y el juanete Arrizad las velas de proa Plegad todas Recoged con todas vuestras fuerzas Eso es Vamos a por una boleta Goleta, venga Vamos, a por ella Esta no es esta, ¿no? Esta no Venga, vamos a por la boleta ¿Por qué dispara? Ya vamos, ya la tengo, ahí la tengo la boleta Ahí la tengo, vamos para adelante A por esa boleta voy A Juanetes, venga, le tengo unos Juanetes Además tienes dos opciones Acercarte y pulsarte para borrarlo Intentar hacerte con todo su cargamento Disparar el bandero y hacerte con la mitad de su cargamento Venga, vamos a ver Vamos a intentar acercarnos, venga chicos Vamos, al abordaje chicos Venga, se han rendido Buen día a ti, señor Soy el portán Hornigon y esta es mi tripulación Somos marineros como ustedes, pero nos mueven distintos fines Nuestra intención es apropiarnos de sus bienes Pero nadie resultará herido a menos que se mueva ¿Está claro? No, no, no me mate señor Tengo familia, se los suplico Se han robado corsarios Antes A nosotros no Pues explícales a tus amigos Que vamos a robarles sus bienes Y que no les haremos daño Si se están quietecitos ¿Lo has entendido? Ah ¿Puede repetir? Dita sea mi señor Cerradlos en la bodega Y coged todo lo que no esté apuntalado Ahí estoy yo también ¿Qué hacemos ahora con el barco? ¿Qué hacemos con el barco? Reparar el Jackdown ¿Qué hacemos con el barco? ¿Qué hacemos con el barco? Ahora vendamos este cargamento Y adornemos tu Jackdown con algunas partijas ¿Solo un año? Quiero una presa que me retire de por vida Y reinar las indias occidentales Vamos a dar Para escapar de gente como los reyes ¿Puede? ¿Entonces seré un hombre próspero y acaudalado? Dios, olvídala de una vez, hombre El futuro está en Nassau No en Inglaterra ¿Alguna vez has soñado con ese gran botín? Un barco tan repleto de oro Que podrías repartirlo y volver a casa Claro Pero solo es un sueño Todo hombre espera hallar una docena de cofres de oro sin dueño Pero escasean tanto como un rey justo ¡Viva! 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 Amarrad un poco las velas Arrastradera, acurruyad Todo despejado Pedad y plegad velas ¡Zarcias! ¡Recoged todo! ¿Necesita ayuda, caballero? ¡No, no, no! ¡Donde hombres y mujeres puedan vivir como Dios quiso! ¡En libertad! Solo hacen falta unas gotas de sangre, sudor y un trozo de tela. No enarbolamos pabellón alguno. Nos enorgullece su ausencia. Que la bandera negra simbolice tu lealtad a la libertad natural del hombre. Esto es tuyo. Ve con orgullo. Lo haré. Eh, dame la lista que te preste. Si queremos mantener nuestra república a flote, necesitaremos armas además de oro. Eso implica atacar a la armada. Mientras enarbolen la enseña del rey Felipe, no ofenderemos a nuestro monarca. Como ya habrás visto, en estas aguas hay 50 veces más mercantes que barcos militares. Sí, presas fáciles, pero en pequeñas dosis. Eso es. Para sacar a los militares de su escondite. Lo mejor es ser travieso. Pesca peces pequeños para atraer a los grandes. Eso es. Así pues, saqué a placer, Capitán Ken.